No son pocos los chilenos que miran desde lejos el tercer retiro. Sé que es la primera vez y de ahí ya no tengo más retiro, no hay ni segundo, ni tercero, ni nada. Solamente me estoy dando vuelta con lo que me caiga o lo que puedo hacer, nada más. Un poco más de 13 millones de personas quedaron sin dinero en sus cuentas después del primer y segundo retiro. La mayoría, más del 64%, menores de 35 años. Por eso el Congreso ya discute el proyecto ingresado por el Ejecutivo que establece la entrega de un bono de 200 mil pesos. Es muy difícil oponernos a un bono de 200 mil pesos porque sabemos que siempre cualquier ayuda es bienvenida. Va a haber una discusión bastante buena, pero ojalá sea rápida. Este bono de 200 mil pesos lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar porque es necesario y es justo. El gobierno propone depositar 200 mil pesos en las cuentas de AFP de las personas que hayan quedado con saldo cero hasta el 31 de marzo y que de esa forma puedan solicitarlas como un tercer retiro. Y la intención de todos es que la tramitación sea rápida. Esperamos que ojalá esta semana podamos despachar ese proyecto. Yo creo que hay muchos chilenos que están esperando esos 200 mil pesos, son prácticamente 3 millones de chilenos. Y bueno, nosotros creemos que vamos a tener el mejor de los ánimos para poder despacharlo. Pero el cronograma podría retrasarse. La moneda busca complementar este aporte con un aumento del 2% de cotización que irá a las cuentas individuales en las AFP. Una idea que la oposición no está disponible para apoyar. Lo que rechazamos de plano y así lo vamos a hacer pidiendo votación separada es el bono de retorno. Aquel que pretende entregarle dos puntos más al sistema de AFP. Creemos que devolverle a los trabajadores a su cuenta su plata en lo que corresponde. Si no hay voluntad definitivamente yo creo que se va a rechazar ese artículo. De nosotros nos parece bien, a otro sector no le va a parecer, por eso es la tramitación que se va a hacer y en democracia grana el que tiene más votos. Este lunes se inició la discusión en la Comisión de Trabajo. Allí la oposición pidió sacar el aumento de la cotización del proyecto, pero el gobierno insistió en que la tramitación continuará con ambas propuestas. Lo que sí estamos haciendo es empezar a recuperar el daño que se ha causado. Empezar a recuperar recursos y no debemos, creemos a nuestro juicio, esperar una reforma previsional para empezar a recuperar. Existe voluntad de todos de aprobar el proyecto rápido, pero nuevamente las diferencias entre la oposición y el gobierno podrían retrasar su promulgación.